Música Hey si ya soy Ryo Yonan Pobayu, este es Charisiru Bayok Y nada bienvenidos a este nuevo video chicos El día de hoy iniciamos este video con esta ciña ciña Ya que el día de hoy el video trata sobre la ciña Chicos hace un tiempo hice un video en el cual les decía que estaba aventando mil semillas de esa planta de la ciña La ciña es una planta que da alrededor de 200 flores por cada planta Además cabe mencionar que cada flor tiene muchas 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 semillas Que cada una va a dar diferentes tonos de color en las flores próximas Entonces como tenía muchas semillas estuve aventando en el barbecho de abajo Lamentablemente como no estuvo lloviendo mucho Bueno está lloviendo hasta finales ahorita del año Pensé que no había salido ni una sola plantita Porque no movieron la tierra, no sembraron maíz ni nada Para que las semillas se taparan y salieran todas esas semillas Entonces me dijeron que habían visto una planta Entonces voy a bajar Se ve seco pero vamos a ver que ha sucedido Porque me dijeron que tenía que ir a ver Yo casi no bajo para esa parte Pero en este video vamos a ver que ha sucedido Chicos lo bueno de todo es que la ciña Como les digo tiene muchas semillas Entonces donde se queda la planta tira más semillas Y si se cubren correctamente sirven para el año próximo Ahora es muy interesante ver esto de las plantas, de las flores Y pues estamos ahorita frente al terreno Yo cabe mencionar que aventé en toda esta parte las semillas Pero pues no veo, no veo como les digo Yo estoy seguro que no iban a salir Porque no se movió la tierra y no estuvo lloviendo nada Entonces pues cuestión de buscarle Porque en sí no veo ninguna planta O sí No, esperen, creo que estoy viendo una flor, no sé Dejen checar Vamos a checar Oye, por allá como que se ve una Ajá A ver, por aquí fue donde la vi Ay, 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 ay Esta semana ha estado lloviendo mucho Demasiado Y eso beneficia a la tierra Porque No No se va a secar Uy, vean Una ciña Vean, y tiene flor Y va a llevar otra Wow, yo pensé que en serio Wow, wow Acá está otra Una mini Yo pensé que no iban a salir Vean Ciña, ciña Una ciña Chicos Acá está otra Pero esta es Oh no, son dos Son dos Dos ciñas Amarilla Y anaranjada Wow En verdad Pensé que no iban a salir De aquí Espero y salgan muchas Flores Y tiren semillas Para el próximo año Que si muevan la tierra Oh, vean Acá hay más Están saliendo hasta ahorita Que estuvo Lloviendo A ver Vamos a buscar Si encontramos Chicos Yo creo que solo eran esas Esas las que me dijeron Porque no veo No veo Más plantas Pero vaya O sea Me da satisfacción Ver esas plantitas Bonitas que salieron Y más el amarillo Porque el amarillo En las plantas Que tengo en la casa No salió Entonces Qué bueno Que salió esa semilla En bodega Ahorrera Vi que hay más semillas De cine Entonces voy a comprar Como unos paquetitos Para reponer Los colores Que no me han salido Pero yo creo Que solo eran esos Porque ya no veo Ya no veo Más Más plantas De cine Cinea Elegance Hay unos tonos Oscuros Hermosos Que no he podido Conseguir Estaría interesante Oh Vean Encontré otra Pero es un tono Amarillo Seco 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 Vean Wow Hermosa 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 En verdad Si ustedes Tienen Terrenos Avienten Semilla De la Cinea Y van a ver Cómo se van a ver De hermosos O sea Yo estoy encantado De estarlas viendo Así Porque O sea Solamente fue No fue Estar plantando Las semillitas Sino simplemente Ya las voy a aventar Porque tengo muchas Y ya llevamos Como unas Cinco Seis Plantas Entonces Wow No No me lo van a creer Pero estoy viendo Muchas Demasiadas Vean Vamos Vamos Camón Vean Aquí está Esta Cinia Este es Tono Rojo Ahí hay una Esta otra Este es Tono Rojo También Es como Un Moradito Allá Está un Anaranjado Y para acá Hay más Órale Qué bonito Vean Esta tiene Tres Tres flores Enormes Anaranjadas De cinia Ay aquí está Otra Que apenas Va a florear Cómo Cómo Ni está La peluche ¿Qué? ¿Te gustan Las flores? Sí Sí peluche Vean acá Acá hay más plantas Morada Anaranjada 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 Pero es un tono Anaranjado Diferente Y es de la Que está China 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 Bueno Creo que es Zambas Esta está muy Llena de pétalos Y esta solamente Así Vean Y es la misma Planta Wow Por acá Vi que había Más Vean Aquí está Una plantita Y está Otra Acá Está otra Ciña Y Por acá Vi que había Más Oh sí Aquí está Una Pero está Como aplastada Vean Aquí está Este tono Tan bonito Wow Vamos a seguir Buscando Uy Aquí hay Más Son Anaranjada La anaranjada Aquí hay Más Línea Esta planta Apenas Ahí va Esta es Roja Vean Anaranjada Uy Y aquí hay Más Ven Aquí sí hay El mar Sigo De Cineas Todo esto Todo esto Todo esto Está lleno Vean Esta Rojita Roja Anaranjada Y todas Las plantitas Que hay Vean Más Y hasta Una rana Hola Señora Rana Roja Este tono Este tono Me encanta Es como Un color Carne Más plantas Esta es Rosita Vean Otra planta Este creo Rojo Pues como pueden ver Hay mucha Siña Demasiada Vean Uy Hay muchas Ay Vean Aquí hay Más Y amarilla La amarilla Me encanta La Cine Que no he Podido Encontrar Es blanca O sea Un color Blanco Para Adentro Esta parte Se ve que Hay más Cine Entonces Vamos a ver Si encontramos El tono Blanco Uy Vean Esta belleza Es rosa Del fondo Y anaranjada En la orilla Aquí hay más Plantas Wow Busquemos Busquemos más Qué bonitas Uy Aquí está otra Pero ya La mitad Del pétalo Ay Aquí salieron Bien bonitas Estas Vean Es un almar Sigo de Una Dos Tres Cuatro Es roja Intenso Es un rojo Bajito Y un anaranjado Pegándole Un poquito A morado Wow Otra Anaranjada Peluche Busca más Cine Ay Aquí está Otra Pequeña Vean Pequeña Pequeña Aquí está Otra Que apenas Va a sacar Su flor Chicos Si salieron Si salieron Más o menos Plantas Eso me Alegra Así que Me estoy animando A El próximo Año Al momento De que vayan A sembrar Acá A aventar Más semilla Y junto Con la que Posiblemente Se va a quedar De todas Estas flores Y salga Más Más grande Y más Más Mucha Mucha Planta Porque Pues imagínense Esta la planté Ya Ya Muy acá Al finales de año No me acuerdo En qué mes Pero voy a fijar en el video Que subí Y en qué mes Fue Y pues nada Y si no me creen Vean esta parte Lo voy a poner Una parte De cuando anduve Chicos Vean lo que Me acabo de encontrar Una araña Bien rara Bien grandota Vean Está súper Pansonzota Yo creo que va a tener Arañitas Esa Esa De ahí Está bien Grandota Vean Otra Siña Y Una Siña Nuevamente Roja Chicos Creo que no vamos A encontrar La blanca Ni modo Ni modo Porque ya casi Terminamos de recorrer El espacio Y ya no En esta parte Que es la parte Un poquito más alta Como hay menos humedad Se ve que no Salieron las semillas O algún animal Como les había comentado Era posible que Los pajaritos Se comieran las semillas Porque no veo Plantas Ya en esta parte No se ven Plantas O O algo Y No Aquí está otra Sí Ah Vean Una plantita Esta apenas va a florear Ay aquí hay más Vean Esta planta Esta otra Ahí hay otra Pero No es blanca Entonces Vamos Ya no se ven No Definitivamente Ya no hay En esta parte Pero Salieron Muchas Entonces Si ahorita No caen Las heladas O sea Hielo Van a salir Más Muchas más Flores Y se van a poder ver Mucho Porque ahorita A esta distancia O sea No se ven las flores En sí Porque están Muy abajo Entonces Este quelite Que salió Pues Alcanza a tapar Todas las plantitas Pero Que bien Que bien Que salieron Salieron Muchas plantas Se me pone muy feliz ¿Verdad que sí peluche? Peluche Y pues nada chicos Hasta aquí llegó El video del día de hoy Espero les haya gustado Si de así Les recuerdo que pueden dar like Al silla doyem Además si son nuevos O no lo han hecho Les recuerdo que pueden suscribirse Y activar las notificaciones Para que cada vez que yo subo un video Les llegue una linda y hermosa Notificación Y nada chicos Yo soy Charly Silwy Y nos vemos en un próximo video Bye bye See ya Chau